¡Suscríbete al canal! Para eso, decidí que se centraría en un artista famoso, que además es uno de mis favoritos. Aquellos que ya llevan tiempo siguiendo este canal, recordarán que anteriormente hemos hablado sobre algunos de los denominados poetas malditos, y también sobre músicos que han pactado con el diablo. En esta ocasión, es el turno de un pintor, un hombre que además de ser un artista maldito, también fue uno de los más perturbadores y más oscuros del siglo XX. El hombre al que apodaban el pintor de las pesadillas. También conocido como el hombre que pintó el infierno. Él es Czyslaw Wenziski. Nació en un pueblo llamado Zanok, ubicado al sur de Polonia, el 24 de febrero de 1929. Fue un artista versado en diferentes disciplinas, las cuales aprendió de forma empírica y autodidacta. Sus favoritas eran la fotografía, la escultura y la pintura. También tuvo una faceta de escritor, pero este lo mantuvo en secreto. Su especialidad era el surrealismo distópico, aunque él mismo denominó su estilo de dibujo y de pintura como barroco y gótico. Wenziski creció en una familia acomodada, con un nivel económico estable. Su padre fue soldado e ingeniero, y su madre era maestra. Esta última pintaba acuarelas. El pueblo en el que nació era una comunidad altamente judía. Lo cual no fue bien visto durante la Segunda Guerra Mundial. Su adolescencia estuvo marcada por la guerra, pero no de forma tan directa. Después de la repartición de Polonia, le tocó estar del lado soviético. Y pudo experimentar el horror de ver las calles y edificios de su nación devastados tras la guerra. En 1947, cuando éste tenía alrededor de 18 años, dejó su pueblo natal para ir a la ciudad de Cracovia. Entró al politécnico de dicha ciudad y estudió arquitectura, siguiendo los pasos de su abuelo, que también fue arquitecto. Durante su formación, acostumbraba a tocar el piano en sus ratos libres. Pero, debido a que un aparato estalló cerca de él, perdió parte de un dedo pulgar y de un dedo índice. Concluyó la carrera a la edad de 23 años, para luego obtener un máster en ciencias técnicas. Trabajó en una fábrica de autobuses, diseñando la carrocería de varios vehículos. En 1955, cuando éste tenía alrededor de 26 años, regresó a su pueblo natal. Ahí trabajó varios años como supervisor de construcción, tanto en su pueblo como en comunidades aledañas. Sin embargo, no fue muy de su agrado, ya que sintió que era un empleo en el que no tenía futuro. Por otro lado, empezó a interesarse en el arte, con el fin de tener un pasatiempo que lo ayudara a manejar su frustración. Y como su accidente lo había imposibilitado para seguir tocando el piano, se compró una cámara fotográfica, aunque Benzisky no tuvo una preparación formal como artista, ya que lo que estudió fue arquitectura. Aún así, quiso experimentar con la fotografía, el collage y el fotomontaje. Participó y ganó algunos concursos. Con eso sintió que había encontrado su vocación. También incursionó en la escultura y la pintura, dedicándoles un tiempo. Empezó a descuidar su trabajo. Ahora solo aceptaba trabajar medias jornadas para así tener tiempo de avanzar en sus obras. Sus esculturas las realizaba en plástico, metal, yeso, alambre e hilo. Materiales que tomaba del sitio de construcción en el que trabajaba. En cuanto a las fotografías, se inspiró en el surrealismo francés. En ellas se apreciaba elementos como rostros arrugados, oscuros, confusos y paisajes desolados. Dichas fotos ya daban indicios de lo que después sería el estilo inquietante que lo caracterizaría. Realizó dibujos en blanco y negro. Luego, se enfocó a la pintura, con la que realizó imágenes muy inquietantes, como muñecas mutiladas con la cara arrancada y retratos de personas sin rostro, antinaturales o con la cara vendada. También pintó texturas rugosas y abstractas. Y otras imágenes en las que jugaba con la luz y la oscuridad. En general, era lo que los alemanes nacionalsocialistas denominaron arte degenerado. Como instrumentos usaba pintura al óleo, y en ocasiones pinturas acrílicas. En lugar de usar lienzos, pintaba sobre tablas de aglomerado, que él mismo preparaba. Y tenía el hábito de ponerse audífonos para escuchar música, música clásica, mientras pintaba ya que no le gustaba el silencio. Su músico favorito era Wigner Briesner. Sus primeras pinturas eran de arte abstracto. Pero a lo largo de la década de 1960, se fue haciendo evidentemente sus tendencias hacia lo surrealista. Entre los años de 1963 y 1965, Wensisky escribió relatos breves. Pero como no estaba satisfecho con los resultados, decidió guardarlos, y que era mejor pulir sus habilidades como pintor. Únicamente sus familiares y amigos más cercanos sabían de la existencia de dichos relatos. El periodo literario de Wensisky se describe como corto pero intenso, ya que de hecho escribió 40 historias en menos de dos años, tiempo durante el cual experimentó con forma y narrativa. Su primer gran éxito como pintor fue en 1964, cuando éste tenía alrededor de 35 años. Se llevó a cabo una exposición de arte en la ciudad capital de Varsovia, en la que se exhibieron sus cuadros. Todos y cada uno de ellos se vendieron, denotando su gran aceptación. Al ver esto, Wensisky dejó su trabajo y se dedicó de lleno a la pintura, realizando varias obras. Al principio no le fue nada fácil, ya que como tenía que apoyar económicamente tanto a su madre como a su esposa, el dinero apenas le alcanzaba y no disponía de todo su tiempo, le agobiaba la idea de que no tenía suficiente dinero para pagarle la universidad a su hijo. Llegó a decir que pintaba por necesidad de vender para mantener una entrada de dinero constante. No fue sino hasta 1972, cuando éste tenía 43 años, que pudo dedicarse de lleno a su carrera de pintor. Se convirtió en la figura líder del arte contemporáneo polaco entre finales de los 60's y todavía hasta la década de los 80's. tuvo lo que él mismo llamó su periodo fantástico. Fue en esta época en la que creó sus obras más características, que consistían en imágenes de un mundo surrealista y posapocalíptico, en el que abundaban desiertos, ambientes contaminados, escenas de muerte y decadencia, rostros que gritan, seres que sufren, paisajes repletos de calaveras y figuras deformadas. Algunas de sus obras eran edificios extraños, pero muy bien realizados gracias a su formación como arquitecto. En general, sus obras daban la impresión de ser un mundo arruinado por una guerra nuclear o una epidemia. Si bien, las imágenes eran perturbadoras, impresionaban porque también eran muy detalladas, demostrando la gran precisión y el perfeccionismo del artista. Para lograr esto, el pintor colocaba de 5 a 7 lámparas apuntando hacia el cuadro para tener toda la iluminación posible. Los críticos se refirieron a su estilo como realismo fantástico o neobarroco. A pesar del tono sombrío y melancólico que manejaba Benzinski, no se consideraba a sí mismo un pintor pesimista, sino romántico. Llegó a decir que algunos de sus trabajos fueron malinterpretados, ya que en su opinión eran optimistas e incluso humorísticos. En unas cuantas de sus obras se puede percibir algo de afecto. Según él, no estaba muy influenciado por la literatura o el cine o el trabajo de otros artistas. Tampoco acostumbraba a visitar museos o exhibiciones, haciendo poco probable que haya tomado como referencia el trabajo de alguien más. Aún así, es posible notar indicios de Alfred Kubin, el pintor de las pesadillas que le precedió. Max Ernst Marcel, Duchamp, René Magritte, El Bosco, Remedios Varo, Leona Carrington y Salvador Dalí. Muchos decían que se había inspirado en Pablo Picasso, en los carteles polacos y en el arte africano. Otros, al ver los monstruos que pintaba y sus paisajes, que parecían de otro mundo, recordaban el horror cósmico de Lovecraft. Una expresión que usaba Benzisky era, deseó pintar de la misma forma como si estuviese fotografiando los sueños. Lo cual coincide con otras afirmaciones que hizo, de que muchos de sus cuadros eran cosas que miraba durante sus pesadillas y terrores nocturnos. También acostumbraba a salir con su esposa y su hijo para visitar ruinas de castillos y edificaciones antiguas, de las cuales también tomaba inspiración. Al parecer, el arte de Benzisky era muy espontáneo, ya que no buscaba expresar alguna idea en concreto. Decía que la música era su principal fuente de inspiración. Él mismo llegó a decir que muchas de sus obras eran indescifrables y que ni él mismo sabía su significado. No le gustaba hablar de sus obras, mucho menos de explicarlas. Le gustaba mucho cuando alguien hacía una interpretación simple sobre qué significaban sus pinturas. Él simplemente las hacía y no le interesaba interpretarlas. Para él, las pinturas estaban para ser admiradas o contempladas, sin preguntar qué significan. Debido a esto, no le proporcionó nombres a sus dibujos y pinturas. Resultado que hubiera múltiples interpretaciones sobre estos. con muestra de su perfeccionismo y meticulosidad y de su afán de que sus obras no se pudieran interpretar, llegó a quemar una selección de su trabajo en el patio trasero de su casa, sin dejar documentación alguna. Esto fue porque dichas obras no calificaban para ser mostradas en público, debido a que eran demasiado personales o simplemente porque le pareció que no eran de muy buena calidad. Durante la década de los 80, conoció a un abogado y tratante de arte llamado Piotr Moczovsky, el cual era admirador de su trabajo y uno de sus mejores clientes. Este se volvió su representante y gracias a sus influencias logró que Moczovsky se volviera famoso en Francia, lo cual llevó a que también se volviera popular en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. Hubo un momento en que sus imágenes estaban por todos lados, sus pinturas se vendían a altos precios en los Estados Unidos y se volvió el primer artista polaco moderno en tener sus obras expuestas en el Museo de Arte de Osaka, Japón. A finales de los 80's y principios de los 90's se enfocó en otro estilo, ahora realizaba imágenes escultóricas y monumentales entre las que había algunas cruces. Se podía notar cierta influencia de artistas como Leonard Vaskin, sus trabajos eran menos espléndidos que los de su periodo fantástico, pero igual eran poderosos e intensos. A finales de los 90's se interesó en las computadoras, el internet, la fotografía digital y en la edición de fotos. Gastó grandes sumas de dinero en cámaras fotográficas y de video de último modelo. El resto de su carrera empleó técnicas que hacían uso de estos elementos para hacer fotomontajes. La última parte de los 90's fue un periodo muy difícil para Benziski. su esposa Sofía Elena murió de forma repentina en 1998. Un año más tarde, durante la Navidad de 1999, tuvo la desdicha de encontrar el cadáver de su único hijo, de nombre Thomas, que entonces era un famoso presentador de radio y periodista. Este se había quitado la vida por medio de una sobre doce de sustancias. Anteriormente ya había hechos otros intentos, motivado por la depresión, pero esta vez sí lo consiguió. Posterior a esto quedó muy afectado. Benziski entró en negación. Colgó un sobre en su casa que decía para Tomek en caso de que yo fallezca. Como si pensara que su hijo aún estaba vivo. Se distanció de su público y de amigos y familiares. Lo peor no terminó ahí. Años más tarde Benziski vivía solo en un departamento en Varsovia. El hijo del conserje del edificio que era un adolescente de 19 años le pidió prestado dinero una cantidad que equivaldría a 100 dólares. Pero Benziski se negó. Robert Kupiek era el chico. Se molestó porque pensaba que al ser famoso Benziski seguramente tenía dinero de sobra. Él y un acompañante de nombre Lucas Kupiek fueron a su departamento para robarle dinero y en un estallido y en un estallido de violencia le asestaron 17 apuñaladas en el cuerpo. Ese mismo día el 21 de febrero del 2005 lo encontraron muerto en su departamento a la edad de 75 años. Un poco después Robert Kupiek confesó su crimen. Él y su cómplice fueron arrestados el 9 de noviembre del 2006. Robert Kupiek fue sentenciado a 25 años de prisión por la corte de Varsovia y así fue como llegó a su fin la vida del afamado artista que en sus últimos años se había vuelto trágica solitaria y triste acrecentando aún más su estatus de artista maldito. Al ver el arte de Wenzinski uno pensaría que su creador era un individuo con serios problemas mentales sin duda era perfeccionista a niveles obsesivos y él mismo admitió que vivía una depresión continua a la que se tuvo que acostumbrar los psiquiatras al ver sus obras seguramente llegaron a sospechar que tenía esquizofrenia o cuando menos una tendencia a la necrofilia el hecho de que usó una cámara de video para grabar a su difunta madre el día de su funeral no hizo sino aumentar las sospechas y si bien cualquiera de nosotros podemos decir que a veces tenemos sueños extraños los de Benzizky eran especialmente espeluznantes haciendo que uno se pregunte ¿a qué clase de contenido debe exponerse una persona para que su cerebro produzca semejantes imágenes? no hay que olvidar que se trata de un hombre al que le tocó vivir la segunda guerra mundial y la guerra fría en los cuales abundaron las imágenes de muertes mutilaciones y cadáveres putrefactos debido a que era muy reservado y a que evitaba los eventos públicos aun cuando se trataba de las aperturas de sus propias exhibiciones se formó un halo de misterio en torno a él lo veían como un mito y una figura de culto esto sin embargo tenía una explicación Benzizky refirió que de joven tenía un complejo de inferioridad ya que durante un tiempo tuvo que barrer y recoger basura en una central de autobuses para ganar dinero aun de grande era en sumo modesto y algo tímido y podía ser visto como alguien a quien no le gustaba salir de su cueva sin embargo quienes lo conocieron mejor lo describían como un individuo muy agradable al que le gustaba conversar y con un buen sentido del humor lo cual podía verse en algunas entrevistas que le hicieron quería mucho a su familia y estaba consciente de que era importante dejar un legado en video por lo que grabó muchos momentos de su vida cotidiana amaba pintar pero no lo hacía para hacer exposiciones tampoco le gustaba contar el dinero él simplemente pintaba por amor al arte como fuera es innegable que era un artista muy interesante quizás irrepetible y esas pesadillas tan peculiares que lo atormentaban iban como anillo al dedo para alguien que precisamente llevaba a lo artista en la sangre hijo de una pintora aficionada nieto de un arquitecto y además estaba dotado de una buena capacidad de recordar sus sueños un individuo que sabía de música que bajo otras circunstancias pudo haber sido pianista y que tenía bases en el dibujo técnico a las cuales supo sacarle provecho una combinación tan conveniente que pareciera haber sido cosa del destino o designio de Dios o por capricho de la madre naturaleza y es que hace recordar los viejos mitos en los que las musas y los dioses de las artes usaban su poder para inspirar a los artistas historias de ángeles y demonios susurrándole al oído a los mortales para influir en sus decisiones y deidades que le otorgaban el don de la profecía a los profetas ¿será que Benzinski fue tocado por uno de estos seres? ¿que Benzinski tuvo a su oscura musa que le mostraba esas visiones del infierno y del mundo alienígena? como legado en Sanok pueblo donde nació le dedicaron una casa museo en su nombre en el 2006 en la galería de arte de la ciudad de Setoshua se inauguró un museo que lleva su nombre Moschovski que era el dueño de la colección privada más grande de arte de Benzinski puso sus obras en exhibición sumando 50 pinturas y 120 dibujos en Estados Unidos en el desierto de Nevada el gobierno norteamericano erigió una cruz de Benzinski con su característica forma de letra T la cual a menudo era empleada por el artista en el 2015 una década después de la muerte de Benzinski se publicó una colección de relatos breves que fueron escritas por él y que por fin vieron la luz después de 50 años de haber sido escritos a pesar de que se sienten incompletos y desordenados se considera que los trabajos literarios de Benzinski son una ventana hacia su pasado con una esencia que recuerda a sus pinturas los temas que trataba variaban de relatos soníricos abstractos y autorreflexiones filosóficas a ficción post apocalíptica metafórica e historia de detectives respecto al cine hay quienes consideran que el arte de Benzinski pudo haber sido una de las inspiraciones para la película de la niebla de Stephen King y Cloverfield en el 2008 se estrenó una película independiente de horror llamada Parasomnia su director William Malone refirió haberse inspirado la obra de Benzinski para la escenografía surrealista en el 2016 en Polonia lanzaron una película biográfica sobre la vida de Benzinski y su familia en el terreno de la música varias bandas de rock y metal usaron imágenes de pinturas de Benzinski como portada de sus discos entre estas están Leviathan Bluth on Kingu Antistor Wood Samsara Blues Speriment y King Buffalo entre otros el arte de Benzinski tuvo una influencia tal en la cultura que incluso alcanzó la industria de los videojuegos sobre todo durante la era de internet algunos paisajes y personajes parecían obras de Benzinski como en el caso de Path of Steel del 2013 algunos ejemplos de juegos recientes cuyos desarrolladores han confirmado que se inspiraron en su arte son Luz for Darkness del 2018 que es un juego erótico con tintes de horror de Medium del 2021 que es horror psicológico Vomitorium del 2021 que es un metroidvania de primera persona Returnal del 2021 que es el de horror psicológico y ciencia ficción pero hay otros que en mi opinión se llevan la batuta por lo bien hecho que está y ya que acaba de salir y está en boca de todos aprovecho este espacio para hablarles un poco de él si les agrada este tipo de arte y además tienen un gusto por los videojuegos les recomiendo probar un título llamado Scorn el cual es de género horror y sobrevivencia con un estilo biopunk fue desarrollado por un pequeño estudio serbio de nombre E.B.B. Software el cual está conformado por apenas un poco más de 20 personas el encargado del proyecto Jumbomir Peclar admitió que se inspiró la obra de los pintores Benzinski y H.R. Jigger este último famoso por haber sido quien diseñó a los xenomorfos las famosas criaturas de la franquicia Alien durante su desarrollo Peclar no quería hacer algo que simplemente se vira raro el mundo de Scorn es una abominación intencionalmente distorsionada pero esculpida con sumo detalle en donde se ven mezcladas su arquitectura y maquinaria con elementos orgánicos y anatómicos como muslos tejidos huesos dientes órganos y fluidos dando como resultado escenarios carnosos que dan la impresión de que están vivos Scorn no contiene nada de textos ni diálogos tampoco te dan instrucciones o pistas de qué hacer es notable que en ese lugar pasó algo catastrófico pero nunca sabes a ciencia cierta qué fue ni dónde estás creando una atmósfera de misterio y una sensación de incertidumbre el jugador progresa de forma instintiva observando e interactuando con el ambiente y así es como se va desarrollando la historia muy diferente de juegos como The Last of Us que hace un uso masivo de cinemáticas y conversaciones para narrar su historia espero que hayan disfrutado de este video muchos quizás ya conocían a Benziski debido al boom que ha habido recientemente en internet otros quizás no y ya por último quiero agradecer a todas las personas que han apoyado este canal a lo largo de estos cuatro años desde aquellos que nos han apoyado con vistas dándole like y compartiendo hasta aquellos que han hecho solicitudes que han aportado ideas una que otra crítica constructiva mandando historias proporcionando libros y que han ayudado con la edición de los videos sin ustedes este canal no hubiera podido crecer estoy segura de que con el tiempo seguirá creciendo por mi parte lo seguiré deleitando con relatos y otros tipos de contenido para que todas esas personas que aprecien el arte en sus facetas más oscuras puedan tener un espacio la dama escarlata se despide no olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal por el motivo del que era el canal abre una cantidad de 100 videos y la cifra de más de 200 suscriptores decidí sacar este video con un especial aniversario por eso decidí 100 un especial se despegue se despegue y se despegue en un espacio Gracias.